Estimados amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a En Contacto con Rubén Luengas, proyecto de Entre Noticias y la colaboración de Pastor Delgado, a quien saludo como todas las tardes. Pastor Delgado, muy buenas tardes. Rubén, buenas tardes, pues aquí andamos y como siempre le mando un abrazo a todos aquellos que se encuentren viendo en este momento este video que, como ya sabrán, no es en vivo. Exactamente, miren, estimados amigos, resulta que no voy a cometer la tentación de decir que censura, no. Nos ha mandado YouTube un mensaje en el cual resulta, lo que me llama la atención es que no nos hayan dado un warning, una advertencia previa, y resulta que supuestamente incurrimos en utilizar un video, es un video de RT, de RT, de Russia Today, pero probablemente ese video de Russia Today, Russia Today lo utilizó de alguna otra cosa privada. Ah, bueno, Pastor, bueno, ya saludaste, Pastor. Ya, ya saludamos. Sí, perdón. Entonces, este, de ese video, de ese video, y entonces acá nos han hecho una reclamación, y la reclamación fue sacar el video que como tema era el golpe fallido de Estados Unidos contra Venezuela, han quitado ese video de nuestro canal de YouTube porque incurrimos en este error, pero lo más sorprendente del asunto, bueno, no sorprendente, me dice Pastor, que está en las reglas de YouTube, es que no podremos transmitir en vivo, ni en todo julio, ni en todo agosto, sino hasta septiembre, ¿no, Pastor? Así, Rubén. Bueno, esto, digamos, en teoría, según las reglas de YouTube, estamos trabajando en este asunto para que las transmisiones en vivo se reanuden antes de este plazo, o sea, es muy importante que estén en contacto con Rubén a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera, las que siempre hemos dado y que vamos a poner también en la descripción de este video, porque, bueno, vamos a seguir con ustedes, vamos a seguir subiendo el programa de En Contacto, el que ya conocen, en el mismo formato que ya conocen, incluso a las mismas 12 de la tarde, pero no va a ser en vivo, de entrada, desde el principio ya va a ser grabado. Lo cual significa que, evidentemente, no vamos a tener, este, no vamos a tener, a ver, Pastor, se me acaba de abrir aquí algo que dice, copia de seguridad y sincronización, ha encontrado un fatal error. Ay, caray. And will now terminate. Le voy a poner terminate, ¿no? Sí, sí, no, no te preocupes, Rubén. Sé que es eso. Debe ser de algo ahí en la compra. No es mi día, ¿verdad? Entonces, perdón, te interrumpí, Pastor Dario, ¿ok? Sí, y bueno, como les decía a las personas que están viendo este video grabado, no en vivo, este, pues que vamos a seguir en contacto, vamos a seguir subiendo el programa que ya conocen, en el mismo formato de siempre, solo que la diferencia va a ser que, bueno, no va a ser en vivo, lo vamos a subir al canal grabado, porque, bueno, esa es una de las ventajas que tenemos entre todo este desorden, que solo está restringida la transmisión en vivo, pero sí vamos a poder seguir subiendo videos, etcétera. Entonces, aquí seguimos, aunque cambie un poquito la dinámica. Efectivamente, y, pero lo que implica que evidentemente no va a haber anuncios, no va a haber superchats, ¿no? Lo único que nos queda ahí desde el punto de vista del apoyo al canal es Oxxo y el Paypal, ¿no? Así es, Rubén. Y quienes quieran apoyar al canal, punto. De lo contrario, seguiremos, este, pero, pero sí, sí, me llama un poquito la atención, no, no me he puesto a revisar, me lo informó hoy, Pastor, en la mañana y tal. Entonces, este, yo creo que debiera de haber una, un warning, una advertencia, un algo. Pero, en fin, creo que te dan la opción de negociar, ¿no? Te mandaron un correo electrónico. Exactamente. Y de negociar con la persona que se quejó de algún video, que yo no sé cuál sea, cuál habrá sido el video, Pastor. Pues, tiene que ver con el asunto del desembarco aquel, de las, de los mercenarios, de, bueno, los mercenarios que iban como según a nombre de Estados Unidos, allá en Venezuela. Fue a lo mejor unos minutitos, un minuto, dos, no sea, no fue algo así gran cosa, pero fue suficiente para que nos echemos este problema encima. Este, exactamente, pero tres meses, ¿no? Tres meses sin poder transmitir en vivo. En teoría. En teoría, ¿no? Claro, podemos negociar con aquellos, pero vamos a ver cuál es su disposición de negociar sobre ese video. Y, pues, ni modo, no nos vamos a tirar aquí al drama. Entonces, este, se los quisimos comunicar grabando esto, ahorita lo estoy grabando en este momento. En una hora lo tenemos que poner para que ustedes lo vean. Les pediría que, por favor, les digan a las personas que les gusta nuestro trabajo, pues, lo que ha ocurrido. Me llama mucho la atención algo así de que una vez yo transmití así, solo, pero completamente solo, solo, solo. No metí ni un video porque Pastor no estaba. Y me llegó una advertencia de derecho de autor. Ah, claro. ¿Te acuerdas, Pastor? Lo recuerdo perfectamente. Sí, definitivamente. Entonces, de repente, sí te entran las dudas, ¿no? Y aquel video que pusimos de vamos a contar mentiras, lo subimos al canal, pasaron medio año y cuando lo volvimos luego a pasar, ¡ah, warning! ¿no? Nos empezaron a bombardear con una serie de cosas. Pero, en fin, en este caso, asumo que supuestamente cometimos un error. Bueno, no supuestamente. Creo que sí lo cometimos. Y entonces, pues, asumimos nuestra responsabilidad. Según entiendo, vamos a escribir. Ya le escribió Pastor un correo electrónico a estas personas. Y vamos a ver si nos dan alguna respuesta, pero por lo pronto. Y entonces, ahorita, pues, no me voy a tirar así sin ningún tipo de material, a tirarles rollos y todo. Pero nada más echándole aquí un ojito a las noticias. Entonces, pues, resulta que han nombrado un encargado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mientras García Harfush convalese. Vamos a ver quién es. Debido a que el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se encuentra hospitalizado luego del atentado, bueno, han puesto como encargado de la dependencia a Héctor Elizalde Mora. Héctor Elizalde Mora será el encargado de la seguridad nuestra de cada día. Aquí en la Ciudad de México, actual subsecretario de Inteligencia e Investigación Policiaca. Eso respecto a este asunto. Ya hemos estado platicando acerca de López Obrador con el viaje para ver al presidente Trump allá en Washington. Dice que no tiene síntomas todavía de coronavirus, que él es obediente y que va a seguir los lineamientos en caso de que se los requieran para viajar a Washington. Tal vez le hagan la prueba. En fin, eso respecto al viaje de López Obrador. Dice aquí, no tengo hasta el momento síntomas de COVID, López Obrador. Luego está el tema de que están repuntando los casos. En fin, hay muchos casos, pero no me gusta tratarlos así de manera superficial. Pastor, yo creo que nomás dejamos el video como tal, aunque tal vez la gente va a llegar más tarde si nos quedamos aquí muy cortos y va a decir qué sucede. Repito, no estamos en vivo. YouTube nos ha castigado por haber cometido el error de haber metido un video que originalmente era de RT y RT jamás se ha molestado porque utilicemos fragmentos de sus videos. Y resulta que nos han suspendido las transmisiones en vivo de este canal hasta septiembre. Era un video sobre el fallido golpe en contra de Nicolás Maduro en Venezuela. Ese era el tema y tomamos un video de RT y resulta que RT tal vez lo tomó de algún otro lado. De ese otro lado estamos viendo, viendo, viendo la mano, la manera era de si dicen sí, no se preocupen, voy a retirar la cuestión o a lo mejor van a decir pues no, no, no retiramos nada y ahora se muelan y transmiten en vivo hasta dentro de tres meses. De aquí en adelante pues le digo a Pastor que debemos de tener extremo cuidado en la utilización de lo que subamos al canal y vamos a ver qué ocurre, Pastor, qué más podemos decir. Así Rubén, y pues bueno, es muy importante recalcar que bueno, para aquellos que han visto este programa ya como costumbre grabado, es decir, aquellos que no han podido estar nunca en vivo, pues para ellos va a seguir prácticamente todo igual. Vamos a seguir preparando de aquí en adelante cada programa como siempre, va a estar ahí disponible, lo vamos a subir a las 12 de la mañana, de la tarde y en ese momento pues ya la gente lo podrá ver como si hubiera sido emitido en vivo, salvo que pues en realidad nunca estuvo en vivo, pero nosotros vamos a seguir con este canal. Es muy importante siempre recalcarles que el programa no se suspende. Aquí seguimos, sigan compartiendo cada video que estaremos subiendo de aquí en adelante y bueno, ya les estaremos dando pues las actualizaciones de este asunto para saber si regresamos a los en vivo o nos tenemos que esperar hasta aquel plazo y si logramos algún acuerdo previo, bueno, con estas personas, pues probablemente volvamos a los en vivo antes de lo pactado. Muy bien, también les digo rápidamente que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, acepta ser extraditado a México, esto lo está confirmando la Fiscalía General de la República, bueno, pues que bien que venga a enfrentar a la justicia, eso es otra noticia importante por aquí. Luego AMLO, AMLO alista denuncias contra empresas energéticas por contratos fraudulentos, pues que bueno, que bueno, vámonos con todo en contra de la corrupción y del fraude. AMLO acata suspensión de acuerdo energético pero instruye denuncias por corrupción. Entonces aquí les estoy dando un rápido panorama de algunas noticias que me van surgiendo por aquí. Además del T-Mex se requiere certidumbre jurídica y seguridad, advierten especialistas, obispos piden manejo transparente de la información sobre la epidemia, la Organización Mundial de la Salud llama a administrar oxígeno y dexametasona a pacientes graves. Y en fin, por ahí van los temas y van los temas y van los temas, pero mejor preferimos preparar el programa como usted se lo merece para el día de mañana, que es martes, no, 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 miércoles, hoy es martes. Entonces, mientras tanto, si les digo que voy a estar ahí a las 2 de la tarde con Julio Astillero en su canal de YouTube, ¿cómo lo hará para que no le tumben el canal este Julio? Bueno, pues no mete esos videos, ¿verdad? Sí, llegan a meter videos y todo, pero por ejemplo del Estado, ¿no? Por ejemplo la conferencia de López Obrador que realmente no tiene reclamaciones de autor, que bueno, a lo mejor en algún principio cuando López Obrador comenzó con sus conferencias, de repente algunas televisoras se apropiaban del video, pero evidentemente la presión de los usuarios de YouTube y demás hicieron que esas reclamaciones de un material que en realidad pertenece al Estado y está disponible precisamente para su difusión, pues ya no causar este tipo de problemas. Bueno, pues aquí me vino a consolar este... Vitorio. ¿Saluda, Vitorito? ¿No quieres saludar? Aquí vino a consolar... Ahora no anda de malas. No, no anda de malas, está tranquilo aquí, mira. Este ya se va a echar, quiere sus apapachos porque le hago su chatsu, le hago su masaje. Ah, claro. Se lo paso así hasta por los ojitos, mira, ojitos, ojitos. Y por aquí va. Bueno, pues estimados amigos pastor, entonces hasta mañana, ¿no? Y compartiremos este video, le pondrás un título, este, nomás déjeme ver rápidamente, siempre, siempre la tentación, este, siempre la tentación de ver qué caramba se está pasando y poderles, este, pero pues aquí ya no hay mayor rollo, pero déjeme ver, tengo aquí mis páginas secretas, ¿no? Tengo aquí mis páginas secretas donde también, este, secretas entre, entre muchas comillas, pero es que tengo algunas páginas realmente muy interesantes, como por ejemplo, vamos a ver, pero vamos a ver qué está diciendo aquí la jornadita editorial, la editorial de la jornada sobre el T-MEC y la ley de protección industrial, el año próximo sonda se exhibirá también en México, ah, qué buena onda, bueno, este, Joaquín Sabina se casó con su pareja de hace 25 años. Uf. Joaquín Sabina, una vez me fui desde el norte de España hasta Valencia escuchando a Joaquín Sabina, así me crucé toda, toda la península ibérica, escuchando a Joaquín Sabina, cuando no había CDs todavía, cuando eran cassettes. Uy, claro. Bueno, estimados amigos, pastor, gracias, entonces, ni módulo, dijeron los astronautas, hasta, hasta mañana y a preparar el programa de mañana. Bien, no tendremos superchats, no tendremos este, pero tendremos el, las ganas de seguirle informando. Le espero con Julio Astillero a las 2 de la tarde y a las 9 de la noche en la octava, en la octava por el canal 8.1 de Televisión Abierta o por el canal de YouTube de la octava. Les espero en contexto con Rubén Luengas. Sale pues, pastor. No, pues un gusto Rubén. Y además, bueno, rapidísimo, cuando vean, bueno, en lo que resolvemos este asunto, pues bueno, van a ver ahí las notificaciones de un estreno. Ya no va a ser como una transmisión en vivo que se aproxima, sino como un estreno de aquí en adelante hasta que se resuelva. Y ese estreno va a ser a las 12 de la tarde de cada uno de los días. Y en ese momento pues va a emitirse la grabación que hayamos hecho Rubén y yo una hora antes o algo así. Exactamente. Será cosa de que transmita también en vivo por Twitter para decirles a la gente. Ah, claro. Pues estaría padre Rubén para que también sepan que lo vamos a hacer. Exactamente. Bueno, entonces hasta mañana, estimados amigos. Sí me agüitó la verdad la noticia porque la supe hoy en la mañana. Apenas. De repente sí dije, chin, apenas. No dije, pues qué mala onda, no vamos a tener programa. Pero en fin, vamos a descansar un poquito la voz porque sí han dado medio cascariado. Un abrazo Rubén y un abrazo a todos los que están viendo este video. Y pues mañana mismo aquí estaremos de nuevo. Gracias y disculpen, ni modo. Amas.